¡Suscríbete al canal! 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 las nubes, los de Matadelos ya pelean la hora, no estaba Rodolfo en el banco, mírenlo a Pellerano sí, saltamos a festejar triunfazo en el monumental 2 a 1 ganó Chicago River se despidió con Silbidos y Federico el ganador lo fue a saludar a Gonzalo Están todos con el viejo, pero el que estaba en el banco el que lo sufriste Escuchame, voy a averiguar por qué no pudo entrar a la cancha, le faltaba el carnet, ¿quién lo tiene? Papá, lo guardó ¿Fue cabala eso? No, qué cabala, lo quiero limpiar me quiero hacer cargo de esto, escuchame ganamos, le salió bien le sale bien, le sale bien, por eso no me dice nada después se lo devuelvo o sea que vos se lo sacaste de propósito claro, yo se lo saqué, digo, el tipo no puede entrar a la cancha, aparezco Figuretti, ¿Figuretti lo vas a poder hacer vos? claro, yo sabía que hoy ganábamos por eso, ya había una bruja, me dijeron, mirá, vos vas a ganar ¿qué tenés que hacer? Limpia a tu viejo ahí está me dijeron que fue de caño ¿de culo o de caño? creo que las dos cosas de culo y de caño, porque bueno ya me estaban chivando mucho y bueno la fortuna jugó esta vez para Chicago el hincha de Chicago quiere un rublo de Rodolfo oye, tijera te vas al vestuario listo para paso a paso, es lo único que falta sortear dale, quedamos así yo te traigo el rublo el tipo dice que ganaron porque te sacó el carnet no pudiste tener el banco de suplente y listo y si, la verdad que tiene razón te lo digo sinceramente, tiene razón yo, todos los partidos que encima, vos fijate que me hicieron una tarea cumplida tarea cumplida listo, él cumplió no, dijimos que te iba a cortar un bucle mirá, acá lo tenemos para paso a paso ahora me lo tengo que cortar estaba esperando ganar un partido visitante para botarme el play ¿en serio? sí nos llevamos al bucle de Rodolfo ¿sabes lo que vale esto? ¿vale que más que los tres puntos de Chicago en cancha de River esto? no, eso no vale nada antes tenía un López más o menos bueno y ahora no, está todo desparejo es un quilombo